Petro acelera plan castrochavista con llamado a una constituyente. El presidente de Colombia amenazó al país con una asamblea nacional constituyente si el Congreso no aprueba sus reformas, pese a que juró respeto a la Constitución. Ya el año pasado, la fallecida senadora Pia Córdoba y el precandidato presidencial del Pacto Histórico Alfredo Sade habían lanzado esta propuesta como una especie de globo de ensayo. Columna de José Gregorio Martínez para Palampoz. Con año y medio en la presidencia, Gustavo Petro ya anunció este viernes lo que viene para Colombia. Durante la campaña, no solo se distanció de la dictadura venezolana, sino que convirtió en motivo de burla las advertencias de que buscaba imitar el modelo castrochavista, que desde la izquierda colombiana negaron que existiera. Una vez instalado en la Casa Nariño, comenzaron los acercamientos con el régimen de Nicolás Maduro hasta sumar cuatro viajes a Caracas y un quinto encuentro en la frontera. Hoy siguen los pasos que su mentor Hugo Chávez, de quien fue anfitrión en su primera visita a Bogotá, al plantear la convocatoria a una asamblea nacional constituyente con la excusa de poder cumplir con sus promesas de campaña, que no ha logrado que avancen en el Congreso mediante reformas. Diálogo sí, concertación sí, pero con el pueblo en las calles. Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo, a través de su voto, decretó, demandó, mandó y ordenó, entonces no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa, derrotado. Son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia. Esa es la historia de la democracia y los pueblos libres. Y por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y la impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente, dijo Gustavo Petro durante un discurso desde Puerto Resistencia en el centro de Cali. Petro sigue el libreto chavista de la Constituyente. Petro confesó este viernes su intención con la Constituyente que propone que en nada se diferencia de lo que ofrecía Chávez en Venezuela hace poco más de dos décadas. La Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y justicia que es fácil de lograr en Colombia. Sentenció desde la capital del departamento del Valle del Cauca a manera de amenaza a los congresistas si no aprueban sus reformas, considerando que este martes sufrió un duro revés, la reforma a la salud. Mientras, casi en paralelo, el ministro de Trabajo advertía que si no pasaba la reforma laboral, el gobierno sancionaría a empresas que tengan acciones antisindicales. La respuesta de Petro ha sido arrogante al contestar que no retirara su proyecto. Si bien Hugo Chávez asumió el poder en Venezuela en febrero de 1999 jurando ante la moribunda Constitución de 1961 como una manera de ratificar su promesa y campaña de cambiar la Carta Magna, Gustavo Petro ha sido más cauteloso, ya que para ganar la presidencia debió prometer lo contrario, respetar la Constitución colombiana de 1991 y descartar la posibilidad de reelegirse, pues en Colombia no existe actualmente la reelección. Sin embargo, en su discurso de esta noche Petro asomó su intención de incumplir su primera promesa. ¿Cuánto falta para que anuncie quien cumplirá la segunda? No hay que olvidar que en campaña Chávez juró no reelegirse. Descartó ese socialista y prometió que no cerraría ningún medio de comunicación. Los globos de ensayo del petrismo Gustavo Petro se acerca a la mitad de su periodo y parece empezar a pisar el acelerador de su proyecto político que su vicepresidente, Francia Márquez, admitió a los pocos meses de haber asumido el poder que el cambio no es posible en cuatro años. Desde entonces, algunos globos de ensayo se han ido lanzando. Una asamblea nacional constituyente para una nueva reforma política, sufrió en marzo del año pasado la fallecida senadora del Pacto Histórico Piag Córdoba, que fue en sus últimos años una muy cercana aliada de Petro. Pero no se trataba de una propuesta aislada. Colombia decide si dejamos en manos de las mafias politiqueras las grandes reformas que el país necesita o constituyente ya. El gobierno del poder popular tiene que levantarse para que la constituyente popular sea una realidad. El presidente Gustavo Petro no puede seguir secuestrado con un congreso mañoso. Se optó para la misma fecha a Alfredo Saez, quien fuera precandidato a la presidencia por el Pacto Histórico. Y nótese además, en este caso, otra similitud nada casual con la retórica discursiva de la dictadura chavista, que ha abusado de la clase de poder popular al punto de haberla agregado al nombre de todos los ministerios. La excusa para aferrarse al poder Tampoco hay que olvidar que justo después del fallecimiento de Piag Córdoba, el mandatario colombiano asomó una copia del libreto chavista para preservar el poder en 2026, con la propuesta de configurar un solo partido político en un congreso progresista, para lo cual convocó al Frente Amplio. Y a esto agregó que el objetivo de esta organización es ganar las elecciones de 2026 y hacer irreversible la transformación democrática de Colombia y el Acuerdo Nacional para la Justicia y la Paz. No se equivocó el abogado y profesor universitario Rodrigo Pombo cuando dijo en una entrevista con Pan Ampós que el fracaso de la reforma de Petro sería la excusa para una constituyente. Yo traté de hacer todas las reformas, la política, la de salud, la laboral, la pensional y no me dejaron hacer. ¿Y quiénes no me dejaron hacerlo? Los de siempre, los oligarcas, el enemigo interno. Y esos son nuestros enemigos. A esos hay que derrotarlos. Y los vamos a derrotar en las urnas, pero no en cualquier elección, sino en una elección extraordinaria y superlativamente importante, como lo sería lo de la Asamblea Nacional Constituyente. Advirtió casi un año en que ese sería el discurso de Petro. La advertencia se cumplió.